El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Aval Medina, recibió en su despacho de Casa de Gobierno a la presidenta de la Asociación Madres del Dolor, Vivian Perrone, que lo informó sobre las iniciativas que está llevando a cabo la institución. En la reunión que Perrone calificó como «muy positiva», agradeció el apoyo de la Jefatura de Gabinete y de todo el Gobierno Nacional en la difusión de las tareas y actividades realizadas por el organismo que preside. Tras el encuentro, manifestó que después de los cambios en el Código Civil, empieza el estudio del Código Penal, y estamos con los ojos puestos en ellos, afirmó la presidenta de Madres del Dolor. Perrone también agradeció las gestiones de Aval Medina para poder concretar una audiencia con el ministro de Justicia, Julio Alac, el próximo viernes, a la cual asistirá también María Elena Delgado, la madre de Sofía, que tenía tres años al momento de su desaparición. Puntualizó que al ministro Alac le llevarán los proyectos que tenemos desde la asociación y que explican las reformas que Madres del Dolor considera necesarias para el mejor desarrollo de la justicia penal en el país. Gracias por ver el video.